Bueno, en el regreso Cuéntanos de tu arte Hoy hacemos un homenaje A la mujer A la belleza de la mujer No solo belleza, sino Son Yo diría que más inteligentes Que nosotros, que los hombres Más fuertes que nosotros, que los hombres Y se merecen Todo el respeto de nosotros Así que yo, por mi parte, las felicito A todas, que tengan un gran día Y sigan adelante Con todo lo que están haciendo Porque son maravillosas Y yo me encuentro Muy feliz cuando las tengo Delante mía Y veo su trabajo Y todo lo que hacen Así que felicidades Adelante Buenos días para todos En el día de hoy Por ser el día de la mujer El día de nosotras Las mujeres Luchadoras Las que son madres Cosa que yo no lo soy Amas de casa Profesionales Amigas Tías Abuelas Millonarias Y demás Gracias a toda esa labor Que hace una mamá Que saca adelante Sus hijos Sus hogares Y sus trabajos Bueno Primero que todo Pues ya El maestro Antonio Tiene unas palabras Ahora le vamos a dar Para que Elvira Primero Lumi Que diga unas palabras Y luego Elvira Y luego de eso Hacemos un pequeño cambio Vamos a Dar la interpretación musical De la maestra Blady Porque es que le toca Ir al médico Y luego si seguimos Con la poesía Entonces le damos La palabra A Lumi Por favor Que no se sientan tanto Para poder que luego Todos puedan También Alterninar De decir una palabra ¿Está Lumi? Sí Lumi Lumi Yo creí que era un girasol Es que ella se pinta girasol No le veía la cara Nada más que veía el girasol Pon el micrófono Lumi No te escuchamos ¿Escuchan? Ahora sí ¿Ahí se escucha? Ahora sí Ok Bienvenido Familia Asociación Portugal Antonio Montes Todos Maca Un abrazo Muy grande Desde Canadá Toda la familia Que se encuentra Reunida aquí Con nosotros Celebrando el Día De la Mujer Aquí les paso Muchas nuevas Familias Que vienen a ver Lo que todas estas mujeres Bellas Han hecho Es un gusto Y quiero felicitarlas A todas ustedes Por haber puesto Este maravilloso Esfuerzo En pintar Todos ustedes Caballeros Que con amor También van a mostrarnos Su arte Ese arte Que cada semana Nos enriquece A todos Y nos enseña Tanto de la vida De cada uno De ustedes Muchas felicidades Mujeres Disfruten su día Que sea lo mejor Para todos Hoy, mañana Y siempre Y gracias Caballeros Por respetarnos Por querernos Por cuidarnos Y adelante Todos Bienvenidos El Lumi ¿Está contigo Elvira? Yes Elvi Corra Muy buenos días Tardes Para ustedes Aquí estamos Con mucho gusto Como parte De la asociación Cultural Antonio Montes Y como parte También De la asociación Asociación Multicultural Canadá Nos une Celebrando El Día de la Mujer Unidos Con todos Los compañeros De distintos Países Que Tienen en su alma El don Del arte Como Todas Cuando hay un evento Muy especial Jenny La vicepresidenta Y el maestro Antonio Me piden Que haga Algún poema O algo Especial Con este motivo Ahora que estamos Celebrando El Día de la Mujer Me pidieron Un poema Y es pequeñito Es pequeñito Porque el tiempo Corre Se llama El alma De la mujer Es un divino Querer Está formada Con pétalos De rosa Por eso es Tan suave Y tan Perfumada Su figura Es alada Es como Mariposa Que vuela De rosa En flor Buscando amor Tiene fondo Tiene fondo musical Y ha sido Pintada Con un pincel Magical Pero al mismo Tiempo Yo no lo invento Tiene tan Gran fortaleza Que la hace Alcanzar Una superior Grandeza Que cura Todos los males Da alegría Y saca tristeza En palacios Y en arrabales Muy bueno Qué bonito Muchas gracias Maestro Mucho gusto En estar nuevamente Con ustedes Desde que entré Invitada Para una entrevista Me apasionó Su tarea Su trabajo Su amor Por el arte Y por dar a conocer A los artistas De Iberoamérica Y aquí me quedé Y aquí estaré Por muchos años En que dé El último suspiro Muchas gracias Tú sabes Que para nosotros Eres la niña De la Eres la niña De aquí De la De la asociación cultural Te queremos Con el alma De verdad Y le pedimos A Dios Que nos dure Muchos años Porque tenemos Mucho que aprender De ti todavía Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y felicidades A todas las mujeres Por el día De la mujer Felicidades Jenny Tanto trabaja Y a todas Todas las compañeras Los quiero mucho Y les dejo El espacio Para que otros compañeros También participen En esta celebración Tan hermosa Y tan emotiva Muchas gracias A todos Y un abrazo A todas las mujeres Compañeras Son dos palabras Lo que voy a decir Yo quiero mandarle Un mensaje A los hombres Que están aquí hoy O estamos Aquí hoy Como decía Mi padre A una mujer No se le toca Ni un cabello Porque todos Hemos nacido De una mujer Y ahora Pasa Ahora le damos La palabra A Diana Rivera Que es nuestra ponente Para que dé unos saludos Y posteriormente Ya entramos Con la maestra Blady Porque ya tiene Cita al médico Hola Buenas tardes A todos A todos Y a todas Me siento muy feliz Y honrada De estar compartiendo Este día tan especial Y este espacio Con gente Tan maravillosa Con artistas Con estas poetas Que de verdad La poesía llena el alma Y espero Quedarme acá Por mucho tiempo Compartiendo con ustedes Y aprendiendo Más que todo De tanta sabiduría Que tienen Y de tanto amor Que le entregan A estos proyectos Dios Es algo maravilloso Mil gracias Mil gracias por contar Conmigo Maestro Antonio Jenny Y bueno Le doy las bienvenidas A todos Por ahí está Francine García Que es una Bueno es mi invitada Las otras dos personas No pudieron asistir Por problemitas Pero ahí está Francine También acompañándome Que es una mujer Muy especial para mí Y que por algún motivo Está el día de hoy También acá Muy bien Muchas gracias Diana Honrado de tenerte Con nosotros Muchas gracias Igualmente Ahora Maestra Blady Dígale a su hijo Que le Le eche una ayudita Para hacer Compartir pantalla Para poder Hacer La interpretación Suya Buenos días Para todas Y todos Feliz día De la mujer Hoy 8 de marzo Muy feliz De estar con ustedes Hoy A pesar de mis enfermedades Soy feliz Gracias por aceptarme Por soportarme Cada día De verdad Y muchas felicidades Espero que les guste Este homenaje A la mujer En esta canción Que les voy a compartir Hoy Muchísimas gracias A todos Y felicidades Voy a ponerla Como anfitrión Para que pueda Para que pueda compartir Ok Ya la puse Como anfitrión Que Dios Nos bendiga Con mucho cariño Para que ustedes Este homenaje Y el mundo Estén Pero Vamos Muy feliz Voy a ir Fiesta en el cielo Porque estamos Con mucho cariño y 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 muchísimas gracias a todos por escuchar no por favor qué lástima que que pronto se escuchó muy bajito por favor eh quita el anfitrión quitar el anfitrión para yo poder hay como tiene a su esposo que le ayuda a quitar en la parte de arriba a donde está usted su el el son donde tiene usted su usuario y le da click y le sale eliminar anfitrión donde dice reina sinuana le da click ahí lo vio ya le estoy dando reclamar anfitrión a ver si así ya me dejan bueno ahora ya somos nosotros los anfitriones tranquila ahora vamos a a qué a poner esto a quitar el el anclaje y y continuamos bueno ahora continuamos a ver que se me hizo la reina sinuana un segundito ahora me sigue aquí a ver esto está poniendo ahí un segundito ya quito eso de ahí porque es que no me deja ahora ya ya le quito elimino el anclaje listo bueno ahora le corresponde a la maestra Magali y dos una gran poeta costarricense que nos va a leer un lindo poema de ella hola buenos días y saludos a todos un beso y un abrazo para Jenny y el maestro Antonio y me alegra demasiado verlo también excelente gracias hay mucho para dar mi poema de hoy se llama la conciencia cuando decidí cuando decidí observar la vida tuve que romper con costumbres enlosadas cadenas despiadadas modelos vergonzosos y temores enlatados conocí la pobreza aprendí a mirarla a los ojos le perdí el miedo y el respeto me burlé de su indiferencia comprendí que era mucha y le quité mi espalda sentí la indiferencia y el juicio mordaz de otros y eso me enseñó a evitar sus venenos y a romper con más me di cuenta de la trama a la que nos hicieron llegar y quise perder el miedo porque el amor es más grande y está en todos pero muy pocos lo saben aprendí a salir del infierno y a llegar al cielo y vi que era lindo estar ahí y que podía volar conocí de ángeles y vi que eran humanos que sentían cariño y que sabían besar hoy cabalgo rompiendo esquemas golpeando infinidades viviendo de amores sin juicio abrazando al silencio a la nada al amor y al todo que bonito muchas gracias mucho gusto bueno ahora entonces ahí sí vamos a compartir pantalla para hacer la presentación de las obras de los maestros en homenaje al día a la mujer no bueno ahora sí vamos allá espero que espero que se salga primero bien vale ahora sí y y y y y y y y y Obra Antonio Montes Título Confidencias del alma Obra Gloria de Marco Título Amor y Psiquis Homenaje a Cánova Obra Alejandro Gamboa Bejarano Título Celestial Gorrión Obra Julián López Gato De Colombia está en Australia Título Princesa 42 por 65 centímetros Obra Andrés Sánchez Título Uome De Colombia Obra Andrés Felipe Berrío Pinillos Título Mi Santa Madre 1,20 por 80 País Colombia Obra Daris Patricia Guevara Título Miedos de Mujer 70 por 40 Colombia Obra de Aidee López Parra Título Amor de Mujer 70 por 70 70 por 70 Ahí Colombia Obra Judy Milena Guzmán Título Ansiedad 30 por 70 Colombia Martón y Vinilo Martón y Vinilo Obra Diana Sánchez Título de la serie Mujeres de Mundo País Colombia Obra de Cristian Obra de Cristian Fernando Ardila Becerra Nuestro amigo Cristian Título Paseo en Primavera 70 por 50 País Colombia Lindo Muy lindo el trabajo Obra de Bastián San Martín Nuestro artista Jovencísimo Con autismo Título Flores 40 por 40 País Chile Obra de Magali Quiroz Cruz Título Mi Dulce Carolina 1 por 1,50 Costa Rica Lindo trabajo Belleza de trabajo Hermanita Muy bello el trabajo Obra de Del maestro Manrique Madrid Hernández Título Energía Universal 70 por 90 País Costa Rica El amado De la amada Muy buena obra también Muy linda Obra de Cristian Darel Funes Título Domina Muy bonita Cristiana De Honduras Buen trabajo Cristian El maestro O Galileano Sí También Obra de Luis Carlos Herrera Carrera Perdón Carrera Título Hechos de amor 60 por 40 País Brasil Obra de De una nueva Artista Maestra Que está con nosotros De Irán De Irán Sí Menjarri Es que leerlo ya Menjarri Talia Ustedes Léanlo ustedes Porque lo que soy yo Le cuesta Me cuesta hablar español Una chica Compañuelo de flores No, pero el trabajo es Maravilloso El trabajo es maravilloso Qué naturalidad La cara Sí Qué realismo Obra de Emilio Sánchez Título No te arrugues Cuero viejo Que te quiero Patambor Cuarenta y ocho Por los treinta y cinco México Bueno, bueno Bueno, el poema El poema Que ya no leyó Elvira Que leyó Elvira Ahora La obra de La obra de Lumi Que le hizo Material reciclable Que su nombre Lourdes Fuente Llamada Lumi La hizo Material reciclable Hermoso En homenaje A la mujer Obra de Marco Antonio Cruz Título Inspiración País México Obra de Alice Laurel Título Nefertari Dimensiones 20 por 25 Centímetros Obra de Rodolfo Morales Título Isabel Barreto Acrílico Sobre tela 27 21 México Obra de Yanet Calderón Título Léanlo Mujer De Corazón De Agua El otro Un poquito Complicado Yo Lo No Si Bueno Mural En Santa María De Amayac Hidalgo 12 Por 4 Metro México Hermosa Jesús Rodríguez Arevalo Título Título Mujer Base Base La Sociedad 1 40 Por 1 10 México También Adán Navarro Tecno Título Homeneje A mi Señora Madre México Obra de Efraín Gómez Título Dulce Pecado Grabado 50 Por 50 País Guatemala Obra de Bernardo Pérez Título Entrecalas 30 Por 40 Guatemala Obra de Julio Raviz Gallardo Título Sin Título Sin Medida País Guatemala Obra de Kleimer Arevalo Título Mujer Desnuda Desnuda Discripción De la Obra Esa Obra Representa En la Actualidad Como el Feminismo La Mujer Maltratada O la Liberación De La Mujer Se Trata Por lo Tanto De Una Obra Abierta Múltiples Interpretaciones La Mujer Como Objeto Sexual La Mujer Sumisa Perdón Maltratada O la Mujer Fuerte Y Natural Es Es Un Homenaje Al Cuerpo Femenino A La Seguridad Fuerza Y Empoderamiento De las Mujeres Que Sienten La Tierra En Sus Cinco Sentidos Y Que Conecha Con La Naturaleza Hemos Otro Bajo Obra De Marco Antonio Luque Huanca Título Pachamama Bondadosa Pachamama Bondadosa 81 Bruno 20 Perú Obra obra de Carlos Castro Inga Escultura Escultura De Perú Obra del maestro Tater Camilo Vera Vizcarra Cerámica Perú Obra de Fiorella Chaco Chávez Mis Raíces Perú Obra de Clara Josefa Ortiz Título Mujer En Azul Cuba ¿Cómo que se ha ido para atrás? Sí, se ha ido para atrás Bueno, le vamos a leer Un momento A ver Porque se fue No me deja Un segundo Ahora Ahora sí Vamos a Esa La de Yasmín Obra de Yasmín Olivares Título Visila Bococo Un ejemplo A seguir Venezuela De Venezuela Obra de De Gisela Figueroa Título Creación Divina Esto representa A la mujer En todos sus roles En la sociedad Desde el comienzo De la vida Donde Dios Hizo a Eva Para que fuera madre Para cumplir Con todas Las funciones Que la mujer Desempeña Es el ser Más sublime Enaltece La sencillez La dulzura La protección La inteligencia Y la sabiduría Es todo un proceso Evolutivo Se desarrolla Como ser humano Dando lugar A una diversidad De artistas Que se dan a conocer En la obra Entre ellas Ser un bebé Niña La juventud Adultos Y longevidad De Venezuela En Canadá De Venezuela En Canadá Obra de Edgar Rivero Castillo Título El pensamiento Venezuela 60 por 80 Obra de Adélis González Campos El retrato De ella 120 por 160 Venezuela Y gracias Bueno Ahora seguimos Ahora vamos A darle La palabra A Diana Las preguntas Al final La persona Que tiene Levantar la manito Al final Se les da A todo mundo Ahorita seguimos Porque si no No nos da tiempo Ahora le damos La palabra A Diana A Diana Rivera A ver Que se me hizo Por aquí La tenía Diana Hola Buenas tardes A todos Un segundito Porque se puso En vez de poner El tuyo Se puso El de El de Patricia Ahora sí Ya Ahora Mi nombre es Diana Rivera Soy colombiana Actualmente Residido en París Estoy acá Por invitación Del maestro Montes Y su señora Esposa Jenny Como les dije Anteriormente Muy honrada De estar acá Actualmente Soy estudiante Me están metiendo Cierra la puerta Es muy interesante Esto Ya 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 cerré El micrófono De esta persona Actualmente Soy estudiante De psicología Positiva Estoy haciendo Una mentoría En COACH En fortalezas Y también En autoestima Certificada Por la Universidad La Salle De España Y por el psicólogo Ramón Torres En Colombia Estoy acá Trayéndoles Unas palabras Voy a tratar De ser lo más breve Posible Porque sé Que muchas personas Quieren hablar Hoy quiero Hablarles Del miedo Del miedo Que nos impide Muchas veces Hacer tantas cosas Y más que todo Nosotras como las mujeres Que siempre estamos Ahí como Tentadas Al que dirán Al que nos van A juzgar El que no Continúo Porque no sé Si Si esté preparada O no Creo que Tenemos que dejar Que tiene que llegar El momento De que hemos De hacer una pausa De respirar Y de Y de enfocarnos En lo que realmente Queremos Yo quiero iniciar Esta pequeña charla Con una lectura Muy linda Que me encontré Que creo que Es muy significativa Para muchas personas A los que nos llaman Los locos de la familia O está Está loca Porque persigue Sus sueños Muchas veces Tenemos que como Cerrar la orejita Y continuar Dice así En el jardín De un manicomio Conocí a un hermoso Joven de rostro pálido Y encantador Sentado a su lado En un banco Le interrogué ¿Por qué estás aquí? Mirándome extrañado Me contestó Esa es una pregunta Inapropiada Pero no obstante Te contestaré Mi padre Quiso hacer de mí Una copia de él Lo mismo ocurrió Con mi tío Mi madre Pretendía Que fuera la imagen De su padre Mi hermana Me señalaba A su esposo Navegante Como el modelo De perfección A seguir Mi hermano Excelente atleta Pensaba que yo Debía ser como él Y también mis profesores El doctor en filosofía En música Y en lógica Y en lógica Fueron tajantes Pretendiendo que fuera Reflejo de su imagen En un espejo Por eso vine aquí Me pareció más sano Por lo menos Podré ser yo mismo Luego se volvió Hacia mí Y me dijo Y dime Tú ahora Viniste a este lugar Guiado por la educación Y los buenos consejos Yo contesté No Solo soy un visitante Y él contestó Ah Eres uno de los que vive En el manicomio Pero del otro lado De la pared Esto es un escrito De Yalil Gibran Sobre el libro De Walter Rizzo De Maravillosamente Imperfecto Escandalosamente Feliz Se lo recomiendo Es uno de los que yo Leo Y recomiendo siempre Porque siempre estamos Sujetos como a que Yo voy a hacer Lo que mi mamá dijo Lo que mi papá dijo Pero dónde están mis sueños Y dónde está esto Nosotras las mujeres Siempre estamos ahí Y quiero hacer un énfasis Muy muy grande A esas mujeres Que tienen un tesón fuerte Que están ahí Que han sido madres solteras Que son madres aguerridas Que somos mujeres migrantes Que nos vamos a otros países Muchas veces Dejando hasta nuestros propios hijos Y nuestros propios sueños Allá en la tierra Y que venimos a este país Y terminamos involucradas Muchas veces Cumpliendo sueños Hoy uno de los míos Es estar acá sentada Poder compartir un poco De mi experiencia De lo que estoy viviendo Y de cuando he estado Venciando miedo De todo lo que se puede lograr Creo que hay oportunidades Que no se deben desperdiciar Y que llegan en el momento De Dios En el momento perfecto Como siempre lo he dicho Antes De todas estas palabras Ayer también me senté Hice unas Vio Unas Unas guías Que se las mandé a Jenny Se las podemos compartir Que es como el homenaje De un té con Diana Porque así se llama Mi espacio En Facebook Instagram y Youtube Para la que los quiera buscar Que es un espacio Para todas las mujeres Emprendedoras Soñadoras También allí Defendemos los derechos De las mujeres Estamos siempre escuchando Las mujeres que han sido maltratadas Todas esas historias Que nos llenan de vida Y que me han hecho A mí un poquito más fuerte Porque creo que Me dicen que soy un ejemplo A seguir Mucha gente me dice Diana La admiramos Pero si supieran Realmente corazón Cuánto yo he aprendido De ver tantas mujeres Tan valientes Que entiendo Que mi vida Simplemente ha sido Un corte de retacitos Que he ido construyendo Y que voy pegando Y que acá estoy Para unirme a todas ellas Y ser como Ser constantes Ser juntas Creo que la unión Hace como la La perfección En todos nuestros sueños Y no podemos ser Inmunes a que Sola soy capaz Porque no creo Que seamos capaces Siempre necesitamos De personas Como Antonio Como Jenny Como todos estos artistas Que están acá Me falta mucho 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 camino Para llegar a ser Un artista Como todas estas personas Pero acá voy Haciendo caminito Y yo creo que Como dice la vieja canción El camino se hace al andar Y acá estoy aprendiendo De todos ustedes Mil gracias nuevamente Jenny Si podemos compartir Las videopositivas Yo las voy leyendo Exactamente La voy leyendo La voy leyendo Y al final No, no, no Ya lo voy leyendo Compartir Ya Ok Ok Entonces se dice Queremos Queremos Regalame Me pico Jenny Porfa Acá Que de pronto Bueno acá dice Queremos Conmemorar Hoy 8 de marzo La lucha De los derechos Que fueron adquiridos En pérdidas humanas Por tener los mismos Beneficios Que el hombre No hablamos de feminismo Ni de machismo Solo se buscó la manera De ser tratadas En igualdad Por el hecho De ser seres humanos Quiero dedicar Este día La valentía Al esfuerzo Y sobre todo A la pérdida De miedo Haciendo énfasis Que aunque sigamos Siendo íconos De forjar hogares Vamos un paso Más allá Que eso Dejando nuestras familias Una huella imborrable Volviéndolos Y enseñándoles A ser fuertes Independientes Emprendedores Y constructores De sus propios sueños Debemos incluir En nuestra lucha De igualdad A nuestros hombres Ellos también Son símbolo De trabajo Autonomía Y amor En unión Podemos encontrar Una estabilidad emocional Aquí no se trata Solo de que las mujeres O los hombres Seamos un ser superior Solo se debería De tratar De que ambos sexos Sean tratados Con amor Respeto Y sin sentir Esa guerra bruta Con la cual Se quieren derribar Deberíamos ser tratados Con los mismos derechos Humanos Económicos Y sociales Que por ley Nos pertenecen A ambos El día que la humanidad Pueda entender Que no es feminismo Ni machismo Sino tratar De rescatar El verdadero valor Del ser humano Teniendo en cuenta Que como personas Tenemos cosas en común Somos curiosos Sabemos contribuir Crecemos con la conexión Buscamos valor Actuamos en nuestro propio interés Vivimos desde nuestra propia percepción Tenemos elección Definimos nuestra propia integridad Cuando esto suceda El mundo podrá cambiar Porque juntos Y juntas Podemos ser invencibles Para un tecondiana La verdadera lucha No es contra el hombre Es contra los organismos Del estado Para que nos brinden Los derechos Que por ley Nos pertenecen No podemos dejar atrás Que nuestra verdadera lucha Es con nosotras mismas Reciendo el miedo La incapacidad mental Y antes que nada La guerra Contra la misma mujer Bueno Quise hacer esta guía Porque creo que Escribiéndome va mucho mejor Igual es mi primera ponencia En toda esta carrera Y tengo un poquito Pues de nervios Es normal La quise hacer Jenny ¿Me escuchan? Sí Sí Tranquila Quise hacer Porque también veo Que hay muchos hombres conectados Hoy en día También se ha visto Que un poquito El machismo Está bajando Creo que también El hombre Se está educando bastante También está cumpliendo Sus sueños Y siempre he creído Que si nos unimos Con ellos Vamos a ser un poquito Más fuerte Porque por algo Dios nos hizo semejantes Y se hacen los hogares Tenemos hijos Y la lucha Tenemos que entender Que no es con ellos Y a veces Muchas veces También a lo que yo voy Es que ya Dejando atrás El feminismo El machismo Si las mujeres También pudiéramos Llegar a entender Que si nos unimos Entre nosotras Podemos ser más fuertes Entre las mismas mujeres Porque muchas veces Recibimos mucho más apoyo De los hombres Que de la misma mujer Hoy se está volviendo Una competencia Se está volviendo Una realidad Entre nosotras mismas Y quería hacer ese énfasis También que es muy alto De que si nos apoyamos Entre nosotras No sé si han visto Últimamente Algo No recuerdo Como se llama Pero está rodando Un filme pequeño De una mujer Que se volvió hombre Se disfrazó de hombre Y se fue a los bares Se fue a ciertos lugares Como hombre Disfrazada de hombre Y encontró Tanto apoyo En los hombres De que entre ellos Si yo voy a jugar Bolos Venga Le enseñamos Eso no pasa hermano Venga Le enseñamos Y cuando era mujer Se iba a hacer lo mismo Y encontraba Un rechazo total Y se burlaban de ella Ella escribió un libro Algún día Se los voy a dejar Y se los voy a compartir Escribió un libro Y a los días Se suicidó De tanta decepción Que tenía O sea Yo invito Hoy también A las mujeres A ese llamado De atención De que nos unamos De que si Vemos que una Está nadando Está rimando Venga empujémosla Y ya Saquémosla de allí Y ayudémosla Si yo hago Un proyecto De vida Y otra persona Lo quiere hacer Eso no es envidia Simplemente Soy fuente De inspiración Para que esa persona También pueda cumplir sueños Hay sueños Que son semejantes Entonces también En este día Tan especial Quiero hacerles El llamado A esas personas Y felicitar A cada una de esas mujeres Que están conectadas No me entiendo mucho más También les quiero Compartir una historia De vida Que es algo pequeña Que es mi invitada Especial el día de hoy No sé si ella Puede hacer una ponencia Creo que sí Según lo que he hablado Con Jenny De que ella Es una mujer Que también me ha inspirado Mucho Llevamos años Trabajando juntos Es una madre Con tres hijos Soltera Y también Es de mucha inspiración Su historia Entonces le quiero hacer Esa entrada A Francinez García Que ahí está Siempre dispuesta también Y siempre Uniditas Ahí vamos Y lástima Que las otras dos personas Nos pudieron acompañar Pero también eran Historias maravillosas Mil gracias Por escucharme Por permitirme dar Este espacio Espero que lo haya hecho bien Enluce con todo el amor Y con todo el corazón Un beso No gracias Ahora le vamos a dar La palabra entonces A tu invitada ¿Vale? Ok Tienes García Muchas gracias Diana Por la invitación Muchas gracias A todos Por habernos Pues permitido El poder estar Hoy aquí Compartiendo con ustedes Aprendiendo de ustedes Como yo le decía Ahorita a Diana Por interno Sabiduría pura De verdad que sí Que poder estar acá Es un privilegio Es un honor Es un honor Que la vida Que Dios Nos permite Poder disfrutar Poder Como se dice Cosechar De tantos años De siembra Y llegan los momentos Como de recoger Eso que por tanto tiempo Hemos cultivado Hemos sembrado Hemos trabajado Porque pues Tuve el privilegio De conocer a Diana Hace unos tres años Más o menos Que venimos trabajando Ya juntas Por el Por el empoderamiento Por el desarrollo Personal de la mujer Por el poder Mostrarles a otras Que a pesar De las dificultades Los momentos difíciles Es aprovechar Cada situación Y tornarla De una manera Diferente Que sea a favor De nosotras Y que eso Nos impulse Y nos lleve A cumplir Nuestros sueños Pues como Diana Les dijo Y me presento Mi nombre es Francinez García Ya les dijo Soy madre De tres hijos Luchadora Tengo mi familia Radicada aquí en París Vivo con mi mami Ella fue la que Me abrió la puerta Para poder yo Estar aquí Llegué como todas Las latinas Que llegamos A los países A trabajar En el área De limpieza De cuidar niños Pero siempre Siempre con un sueño Con un sueño De cumplir algo Que fuera mío No quería Sin renegar Del trabajo De lo que se hace Quería algo Mío Pues toda la vida Me ha gustado El área De la belleza Así que estudié Estética Y dije Bueno Si yo puedo Ejercer mi Profesión En un país Que no es el mío Con las condiciones De un idioma Que no Que no hablaba Ya para mí Es una ganancia Entonces Empecé a trabajar Por mi sueño Dios me permitió Abrir puertas Conocer Conectarme Con personas Que al igual Que yo Creían En sus sueños Y eso Ha hecho Que juntas Podamos desarrollar Ciertos trabajos Aquí Ayudando No solamente En el área De la belleza Y fomentando La reestructuración Sino también El poder Fomentar El desarrollo Personal Que es de las cosas Que más nos motivan Sabemos que si estamos Bien internamente Para nosotras Las mujeres Es algo que se va A reflejar En todo La piel En nuestro Estado de ánimo En todo Somos un Un ser Muy completo Somos seres muy completos Como lo decía Diana Semejantes Hemos hecho A semejanzas De Dios Y bueno Qué mejor Que poder Explorar Y también Sacar adelante Esa fortaleza Tan grande Que tenemos De divinidad Entonces Bueno Aquí estoy Estoy luchando Una mujer Que lleva aquí Ya prácticamente Nueve años Y tengo en este momento Ya puedo decirlo A todo A voz en cuello Ya una empresa Legalmente constituida Aquí en París Donde Bueno Ha sido un centro De formación Muy lindo Para embellecer A las mujeres Tanto por dentro Como por fuera Y bueno Aquí estamos Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Por el espacio Que Dios les bendiga Por esa obra Tan maravillosa Que están haciendo Por favor Para eso Para eso fue creada La Asociación Cultural Antonio Monte Para darle Un espacio A todos los artistas Que quieran estar con nosotros Y poder Hablar Tanto de su sueño Como de su trabajo ¿Verdad? Yo diría que Como dijo aquel Nunca llores Porque has perdido el sol Porque tus lágrimas No te dejarán De ver las estrellas Y todos Yo también he sido Migrante Yo he estado Veintitantos años En América Y llegué Con una mano Delante Y otra detrás Y la de atrás Nunca me la quité Me quité la mano De adelante La de atrás Nunca Y tuve que Pelearlo Sí Tuvo que pelearlo Mucho Para salir adelante Pero cuando uno Cree en uno mismo ¿Sí? Contra más caída Más fuerte Se levanta uno Y la mujer igual Sí Pues en la vida Nunca se Como decimos nosotros Nunca se pierde Ganamos O aprendemos Y cada experiencia Nos lleva a un escalón más Y nos lleva a perfeccionar Y a crear la mejor versión De cada uno de nosotros Y Y el hombre Tenía que entender Que una cosa Es ser macho Y otra Es ser machista Y eso es lo que el hombre No sabe diferenciar ¿No? No digo Todo el hombre Una gran mayoría No diferencian De ser macho A ser machista ¿Verdad? Porque yo me considero macho Pero no soy machista Porque no soy dueño De la mujer que está conmigo ¿Ok? Soy el compañero de ella No el dueño ¿Sí? Así que Vamos a darle la palabra A Valentina De De Ah, sí Para que diga unas palabras Venga, Valentina Valentina está acá Es como tiene la mano No, no Está acá Valentina Ya Ya va Ya va a hablar Tienes que poner El El micrófono El micrófono Valentina Lo tiene apagado Hola Hola ¿Ahora sí? Sí, sí Bueno Primero que nada Decirle Muchas gracias Por el espacio Por poder participar Con ustedes aquí Y A mí Algo muy Porque Yo Mientras escucho A Antonio Hablar A Jenny Y veo Al resto De las personas Que Han hecho Una maravilla De cosas Es una sensación Muy especial Porque He visto Los cuadros He escuchado Los poemas Todo Pero Ver al artista Es otra cosa Es juntar Las dos cosas Es juntar Todo ese trabajo Y ver a la persona Así en el Zoom Es una experiencia Muy linda Gracias por hacer Eso posible Y por poder Estar aquí Compatiendo Con todos Y felicidades Y felicidades a todas Por supuesto Las madres Las mujeres Las hermanas Las tías Y Pero que sepan Que tú eres Una luchadora También Sí Sí Perdón Sí Sí Ahí están Los Amigos de mi Sí Sí No Muy 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 linda Experiencia Estar aquí Con ustedes Y poder saludarlos Y Y ver Toda la maravilla Que hacen En la asociación Que estamos Todos los viernes Así que todos los viernes Que quieras entrar ¿Sí? Y compartir Con nosotros Bueno Gracias Muchas gracias Te veo mejor Están más recuperadas ¿No? Sí 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 Ahí andaba En unas actividades Del Día de la Mujer También Ajá Y Corriendo Le dije a Jenny Tres minutos Y estoy Así que Muchas gracias Por entrar Gracias Por estar con nosotros Gracias Gracias a usted Aide Nos vemos Aide ¿Dónde está Aide? Aide 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 López Está muy guapa hoy Ella Con su azul Bueno Gracias Bueno Buenas tardes Maestro Doctora Jenny Muchas gracias Por este homenaje A la mujer Estoy muy feliz De verdad Muy feliz De estar aquí Y Bueno He chillado por ahí Me han salido Algunas lagrimitas Ahí que a veces Me encanta Este espacio Me encanta Estar con todos ustedes Porque es un momento Como de relajación De paz De tranquilidad Eso es lo que me inspiran Y ya es como si fuera Mi otra familia No es que somos tu familia Somos tu familia Perdóname Gracias Estoy muy contenta De verdad Y sobre todo Me parece muy lindo El gesto De todos los caballeros Que están aquí Apoyándonos en todo Con sus obras Que están muy lindas Los poemas También muy hermosos La canción Aunque no la escuchamos bien Pero el ritmo Se veía Se sentía espectacular Y ¿Qué les digo yo? Agradecida total Sobre todo Quería decirle A la doctora Jenny Que Que yo le agradezco mucho De verdad Mucho Porque siempre Ha estado pendiente De mí A veces El ánimo Se está por el piso Y me llama Me deja mensajes Y Y eso está muy bien Muchas gracias De verdad Estoy muy contenta Y bueno Vamos a seguir adelante En nombre de Dios Seguiremos acá Adelante Gracias a todos Por sus consejos Y Bueno Un saludo Un abrazo Desde Colombia Otro para ti Otro para ti Muy grande A ver Un segundito A ver Alejandro Gamboa ¿Qué mensaje Quieres enviar? Bueno Esto Un 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 Día ¿No? Día de la mujer Trabajadora Y pues lo otro Respecto al libro Que decía La La chica De Dinamarca Eh Eh Yo Yo sé Algo sobre ese libro O sea Tiene Tiene una razón De ser Sí Según yo He escuchado Algo en las redes Sociales Mira el frente Alejandro Tranquilo Tranquilo Tranquilidad Perdón Mi señora Jenny O sea Yo he escuchado Algo sobre ese libro Lo hizo una Una señora Creo que Estadounidense Era del Movimiento LGBT De la Del movimiento Feminista También Que tenía Una cuestión Era Era como De la De la línea Muy radical Del movimiento Feminista Que solía Decir Que nosotros Los hombres La teníamos Muy sencilla En nuestra vida Entonces Lo que ella Hace Como era Una investigadora Ella lo que Decide es Vestirse De hombre Meterse Un grupo De bolos Y empezar A vivir Como hombre Entonces Lo que le sucedió Al final Fue que Recibió un golpe Psicológico Muy duro Según lo que Dicen Lo que he visto En determinados Contenidos Ella recibe Un golpe Psicológico Muy fuerte Y al final Porque como Nosotros Los hombres Solimos Recibir Muchas Muchas Experiencias Dolorosas Tanto En nuestro Trabajo Como En la Cuestión De Cuando uno Va a Conseguir Pareja Y demás En el caso De los hombres Heterosexuales Entonces Ella Intentó Eso Con las Mujeres Y le fue Muy difícil Entonces Al final Ella escribe El libro Y lo que hace Es ir Al psiquiatra Y se da cuenta Que la vida Del hombre Es mucho Más complicada En ese sentido Que la Que la mujer Porque la mujer Rechaza mucho Al hombre Entonces Ella decide Suicidarse Eso es lo que Ocurre con ese libro Cuando tú te das Cuenta de eso Eso al final Genera Dos corrientes De pensamiento Lo que le llaman Tradicionalismo En la actualidad El tradicionalismo Que es lo que Está chocando Con la cuarta Quinta ola De lo que Se le llama Ahorita En Europa En el hemisferio Norte De la corriente De la bandera Violeta Eso es lo que Está pasando El tradicionalismo Que es lo que Defiende la Fundación Para que nos dé Tiempo Para que las demás Hablen Ahora vamos Con Sandra Guadoy Hola Bueno Pues yo encantaría Estar aquí con todos Gracias a los hombres Por estar aquí Acompañándonos Para mí la verdad Bueno Si hoy se celebra El día de la mujer Pero yo me celebro Todos los días Yo todos los días Me celebro El hecho Primero De haber nacido Tener vida De ser mujer De ser una mujer Que contribuye A mi entorno A mis empresarias Que procuro Todos los días Ser mejor Que el día anterior Sin buscar Sin buscar la perfección Porque no la busco Pero si busco Ser mejor Que el día anterior Feliz De este espacio La verdad Que Como digo Yo Me he convertido En algunas cosas En una gran manifestadora Y el estar en esos espacios Para mí Ha sido una manifestación Y se los dije En la entrevista Que me hicieron La vez pasada Muy contenta Les envío un abrazo A todas las mujeres A Francine Que la conozco Cuando estuve en París Es una mujer maravillosa Una mujer Y yo le voy a cambiar Le voy a cambiar Esa palabra De luchadora Por una mujer Perseverante Porque la perseverancia Alcanza La disciplina Y la perseverancia Alcanza sueños Entonces Y no podemos perder Los sueños No podemos dejar De soñar El día que dejemos De soñar Nos morimos Todos podemos lograr Todo lo que Nuestro pensamiento Nuestro corazón Decida Porque Lo traemos Por derecho divino Así que pues nada Un abrazo para todos Y bueno Pues a los que están Llegando a la asociación Bienvenidos Y aquí estoy Para servirles Ahora le toca A la maestra Magali Gracias Sandra Bueno Un besote Magali Hola Hola Muchísimas gracias A todos Por participar En este día Tan bonito Gracias por todas Las felicitaciones Gracias a los Preciosos Que están A la par Nuestra Y Embelleciendo Y engrandeciendo Nuestros días Siempre Qué dicha Que existen Los hombres Y los Los machos De verdad No los machistas Así que sigamos Adelante Todas las mujeres Siempre Siempre Nuestra misión Es Salir Y sacar Adelante A todas Todas las personas Que el universo Ha Puesto En nuestro Alrededor En nuestras manos Y bueno Son misiones Muy loables Muy poderosas Y en nosotras Está también El cambio De paradigmas Y de De pensamientos Que Que han venido Muchas veces Opacándonos Así que A salir A brillar Que para eso Somos Luces Ok Gracias Y es verdad Que son luces Manrique Manrique Dite algo Si quieren Bueno Quiero Felicitar A las mujeres En este día Maravillosos Seres De luz Que siempre Nos inspiran Nos apoyan Hacen la vida Más linda Definitivamente Este planeta Sin mujeres Sería algo Terrible Y Muchas felicidades Que pasen Un día hermoso Y que Lo disfruten Mucho Con todas Sus familias Gracias 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 Ahora Cristian ¿Quieres decir Algo? Escribir Algo? Él está ahí Con la manita Escribiendo Está escribiendo Está escribiendo Está escribiendo Nuestro Cristian Mientras tanto Vaya preparándose Andrés Andrés Sánchez De Red With Pet Andrés Mientras que Cristian escribe Puedes tú Hablar Bueno Nada pues Un feliz día A todas las mujeres Y a todo El talento Que Que tenemos Que tenemos aquí En la asociación Me llamó Mucho la atención La imagen Que tiene Diana Rivera Pues atrás El logo Creo que es el logo De la marca Que ella tiene Me gustaría verlo Un poquito Y decirle que está Bien interesante Esa imagen Me gusta mucho Bueno Gracias Tenemos una persona Que dice Samsung Que tiene la mano Levantada hace rato Si quiere preguntar Algo Porque no se sabe Quién es No se ve el nombre A lo mejor A lo mejor Ahorita no está ahí Bueno A ver Cristian Que espere Que esperemos Ah que Que esperemos O ya lo va a enseñar Es que el niño Está escribiendo Mira Ahí puso el niño A ver Las Felicito A todas las mujeres Un feliz día De la mujer Las quiero mucho Ay que lindo Que lindo Que lindo Bueno Mi Cristian Está lindo Cristian Ahora el maestro El de Rivero Ponga el micrófono Ponga el micrófono Maestro Hoy vamos a hablar De la mujer Yo Felicitando A todas las mujeres A todas las mujeres Luchadoras Incansables Protectoras Amorosas Gracias por darnos La vida Maestro Y desde Mi país Venezuela Con Mi mano A todas las mujeres Con toda la simpatía Que pueda insistir Y hasta donde es posible Mi fidelidad Y mi amistad Y mi constante afecto Sobre todo A todas las Que componen La familia Día de la asociación Feliz día Internacional de las mujeres La quiero mucho Gracias maestro Muy amable Gracias maestro Muy amable Maestro Emilio Sánchez ¿Qué tal? Saludos a todos Felicitar a todas las mujeres Hoy en su día Su celebración Pero también hay que recordar De que no solo Tiene que ser hoy Tiene que ser constante ¿No? Que todos los días Hay que enseñarles Todos los días Hay que ver la manera De que se sientan bien Con nosotros No solo Pero también Con ellas mismas ¿No? Valorar todo Lo que han hecho Sería solo eso Gracias maestro Felicidades Gracias Emilio Señora Que tiene Iphone Que dice Iphone No se ha puesto el nombre Que dice Iphone Y no tiene el nombre Tiene un vestido Negro blanco Con pintita blanca negra Si quiere decir algo A usted A usted A usted Es que no sabemos el nombre Acaba usted De poner la mano En la cara Con usted Quiero yo hablar Soy Carmina México Cánada Pero ponga Carmina Nada más que pone Iphone Ay que no se usa esto Tiene usted la palabra Pues la palabra es Que estoy Muy emocionada De celebrar Este día De la mujer Mira la palabra Tan linda Bonita Observando Su arte Su comunidad Lo gran El gran grupo Que habéis creado Y que servís Para alegrarnos El alma Y los ojos Yo soy una gran fan De Lumi Es mi hermana En Canadá Ahora me encuentro Ahora me encuentro en México Y Admiro Y Y pues Rezo por todas Estas mujeres De este grupo Que hacéis tanto Por la comunidad Que sois entregados Que sois incondicionales Y los sigo Y los sigo Los sigo Y los promuevo Felicidades a todos Hombres Mujeres Femino Masculino Esta bella energía Gracias Carmina Muchas gracias Mi carna Hermosa Aquí tenemos Una de las obras Carmina Que se hizo Para de las monarcas En el dos mil diecinueve Y es la imagen De nuestra De la Poesía de Elvira No se las puedo pasar Ahorita para acá Porque se me desconecta Todo Pero Estas madres hermosas Madre e hija Mujeres En la isla tortuga Si ustedes ven Es una tortuga Norteamérica Es llamada Isla tortuga Y es un trabajo hermoso Que Carmina hizo Con el corazón Donde este corazón Se abre Para demostrar el amor Que bueno Que bonito Gracias La que dice Samsung Que tiene Puso el Levantó la mano Que quiere decir No Pues nada Julio Gallardo Maestro Bueno Pues Pues ya se fue Sí ya Ahora sí Aquí estamos Bueno Saludos 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 a todos A todos Hola Julio Aquí estoy Trabajando un poquito Pero he estado Escuchándolos Y viéndolas A las Amigas Un saludo Un saludo Muy grande A todos Desde acá Desde Suri Desde Suri Acá En este día Tan especial Día de la mujer Y acá Todas las madres Luchadoras En Suri También Que han venido De todas partes Del mundo Le decimos Suri La capital Del mundo Porque todas Las nacionalidades Están acá Conviviendo Luchando Para un buen Porvenir Para sus familias Acá Hay bastantes Madres Luchadoras Emprendedoras Y así Como en todo El mundo Las mujeres Y las madres Que no solo Somos mujeres Son las madres Que están ahí Luchando por sus hijos Siempre acá Un gran abrazo Saludos a todos Ustedes Un grupo Maravilloso Espero que siga Creciendo Con amor Y respeto Para todos Los seres Humanos Desde Suri Para el mundo Un gran abrazo Muchas gracias Y felicidades Bueno ya terminamos Con Diana Y ya Se nos fue El minuto Diana Rivera Está levantando la mano Diana Jenny Maestro Antonio Es que quiero Explicarle un poco Al artista Derdupet Que preguntó Por mi logo Acá está Que los presento Esa es mi obra Maestra Que lo puedo decir Bueno Lo cree Acá dice Un té con Diana Y esta Es mi imagen Bueno Con una biblioteca Acá al fondo En su cerebro Bueno Donde identifica Que siempre estoy leyendo Y preparándome Entonces es un logo Que nos creamos Que inventamos Busqué allí Descargué hasta que Dijo lo que era Y ese es Mi nicho Mi nicho Mi proyecto Que es un té con Diana El cual pueden encontrar En redes Diana Rivera Un té con Diana Ok Gracias Terminamos con Elvira Elvirita Niña Terminamos con Elvira Joven Diga algo Ahí va Ahí va La jovencita Que hoy Celebra Este día de la mujer Con mucho gusto Que hable la jovencita Que hable la niña Que hable la niña Sí Pues me da mucho gusto Haber estado con ustedes Esta mañana En una celebración Tan especial En la que El mejor Testimonio De la igualdad Entre la mujer Y el hombre Es precisamente Que los hombres Y las mujeres Del grupo Se unieron Para esta celebración Muchas gracias A todos Y en especial Quiero felicitar Y agradecer Al maestro Antonio Montes Porque esta semana Tuvo una Una Pues Confirmación De salud En el que hubo Pues algo De cirugía Anestesia Estuvo en el hospital Y sin embargo Él Salió Para estar Con nosotros Este día Y Jenny Ellos también Son Testimonio De esa igualdad Y de ese amor Porque Jenny Estuvo con él En el hospital Los dos Estuvieron ahí Miren que hermoso Y ellos Ahora están Unidos Como siempre El hombre Y la mujer Lo representan Esta mañana Ellos Esa igualdad Mira me la ha hecho llorar Me la ha hecho llorar Antonio Y Jenny Felicidades Muchas gracias Por esta obra Por esta obra tan hermosa Que realiza A la que nos han Hecho como un imán Que nos han atraído A nosotros Muchas gracias Juan Nutri Que vive Bueno Adiós Gracias Cuida la niña Cuida la niña Cuida la niña Gracias a ustedes La asociación Está viva Gracias a ustedes Y mientras ustedes quieran Estaremos aquí Para todos Para todas Y siempre unidos Y siempre estaremos Para arrimar el hombro A quien lo necesite Un abrazo enorme Y a ustedes Muchas gracias Muchas felicidades Guapísimas Hasta el próximo viernes Muchas gracias Muchas gracias Alessina Cuídate mucho Chao Cuida la niña Cuida la niña Chao